La diputada Hilda Pertile Buenas tardes señor presidente, buenas tardes señor jefe de gabinete de ministros, tengo dos preguntas señor jefe de gabinete, una ya para usted es muy conocida, ¿qué es narcomenudeo? Y veo que hoy ha sido un tema en el que usted ha puesto especial énfasis el tema de lucha contra el narcotráfico, sé que es uno de los propósitos y objetivos de su gobierno, para mí como diputada de la provincia del Chaco también es una preocupación muy grande de mi provincia, se lo dije ya en visitas anteriores suyas acá por el artículo 101, y hoy vuelvo porque estamos en igual situación. Yo reitero señor jefe de gabinete, es necesario lo que usted prometió que era interceder para tener un cronograma de cuándo van a bajar los fondos a la provincia del Chaco, generar esa mesa de trabajo para, si se puede decir, entre comillas, puntear y definir un monto, pero le pido que sea lo antes posible. Ya se escucharon voces de otras provincias, si no nos mandan los recursos, dejamos sin efecto la adhesión, y a mí me parece que no pasa por ahí el tema, porque si realmente se quiere una lucha ferviente contra el narcotráfico, tiene que ir, además de la voluntad, además de las funciones previstas y las acciones a desarrollar, los fondos necesarios para poder sostener esa lucha. En lo que hace la provincia del Chaco, yo le dije que tenemos 90 kilómetros de frontera, que son realmente el desafío a esta lucha. También tenemos 100 condenados ya, y quizás ya se haya aumentado ese número. Tenemos 200 causas en trámite, tenemos también la creación del fuero, que significa sostener eso a un costo. Algo de recursos se mandó al Poder Judicial, pero no lo suficiente. El Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco viene sosteniendo con local, viene sosteniendo con sus propias fuerzas de seguridad, viene sosteniendo con movilidad, gasto que realmente, si nosotros asumimos competencias federales para el narcomenudeo y que están dadas por ley, los recursos son indispensables. Le pido, señor Jefe de Gabinete, especial atención a este tema. Segundo tema, señor, es en relación al trabajo conjunto que está previsto de las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, que fue anunciado, que generó muchas expectativas y muchas preguntas también a la vez. ¿Qué avance puntual hubo? Y si hay algún plan estratégico en los próximos meses para llevar adelante. ¿Cómo delimitan el accionar de las Fuerzas de Seguridad, que son fuerzas destinadas a la defensa de la soberanía de nuestro país, respecto a las Fuerzas de Seguridad, que tienen otro rol y otras funciones que cumplir? ¿Cómo delimitan eso? Y además, ¿qué es lo que van a hacer de ahora en más adelante? ¿Y en qué se avanzó? ¿Qué queremos saber? Muchas gracias. Gracias, señora diputada.